Tienes hasta el 19 de mayo al mediodía, 40 mil dólares, ¿ah? Tu quincena, chino. Qué buen billete, brother, ¿ah? Cuéntame acerca de... de... de Barrena. Barrena te trae... ah, te presenta el Reggae Fest 2012 con Gondwana y los cafres. Hoy día los escuché con el Chucho Veli. Juntos por primera vez este viernes 13 de abril en el Centro de Convenciones de Barranco, un cueregón. Aire, na-na-na-na-na-na-na-na-na, aire. Me encantan los cafres. Busca tus entradas en Plaza Bea y Vivanda, en tu entrada de Plaza Vivanda. Participa en el Facebook de Barrena y gana entradas dobles. Toma Barrena, tomar bebidas alcohólicas en exceso puede ser dañino, puede ser dañino. Y ahora te contamos que ahora con tu tarjeta Interbank Claro Visa, llévate todos los celulares Samsung Claro hasta con el 30% de descuento y para todos los planes actuales, prepago y pospago. Aprovecha este descuento solo con tu tarjeta Interbank Claro Visa en los centros de atención de Claro. Lo ha válido hasta el 15 de mayo, no válido para líneas corporativas, combo semestral, ni anual stock 20, descuento por ciento max, descuento máximo, 300 soles restricciones en Claro.com.p, tarifarios en Interbank.com.p. ¿Qué lo está leyendo? Así dice el texto. ¿Está leyendo? Claro. Si no, fumó. Se lo aprendió de memoria. Regresamos, Mal Elemento por Estudio 92. ¿Está leyendo? Mal Elemento por Estudio 92, Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, hablando de aplicaciones que la están rompiendo. No sabía que tanta gente se entusiasma con las aplicaciones para los celulares. Andrésito le pregunto que sabe, ¿cuál es el Draw Sumtime? Dice, Chuls, ¿cuántos habrán bajado la nueva app Draw Sumtime? Dicen que es una sensación. Lo ha puesto la gente de estudio acá. Ah, este, sí, es una nueva aplicación, es como un charada. Ya. La gente lo que tiene que hacer es dibujar. Ya. Te conectas con cualquier persona del mundo y este... Y te adivina. Y te adivinan. Y luego la otra persona, tú dibujas y le adivinas lo otro. Bueno, el Chazán también que está súper bajado. Buenísimo. Que es para decirte que... El ID de las canciones. El ID de las canciones, el identificativo. Otro para los que les recomiendo a los que tienen sistema... Android. ¿Cómo se llama el otro, el sistema de Apple? Este... El EOX, ¿no? El EOX o el Android. Hay una función que se llama... Un aplicativo que se llama Shake... Shake Camera. Shake Camera Move. O sea, mueves... Shake Camera Move. No, mueves el celular. De Shake, claro. Mueven, ¿no? Lo chequeas un poco y automáticamente se va a la cámara para que no estés perdiendo tiempo de buscar la aplicación donde busques la cámara y... Es decir, para momentos rápidos, ¿no? Ojalá no, no, pero hay un temblor, un terremoto y ustedes lo quieren grabar. Entonces, en pleno sismo no van a estar entrando al teléfono a ver... Buscando la cámara. No, lo que hacen es el smartphone, lo zamaquean, le hacen... Un shake y automáticamente al hacer shake se pone en cámara. Eso es lo que hace ese aplicativo. Un zamacón de celular y se pone en función cámara y empieza a grabar. Y yo recomiendo el Dropbox, que el chino lo había dicho. Buenísimo, ¿no? Que es... Ya no tienes que guardar tus cosas en el... En el... En el memory del teléfono ni en el mismo teléfono. En tu nube. En tu nube y puedes entrar por tu compu o por tu smartphone. Regresamos. Vamos a la canción. Mal Elemento por Estudio 92. Somos unos Padawans sin espada láser. Pero, justo en el Twitter hace un rato estábamos conversando con un montón de gente a través del Facebook, por supuesto. El Facebook oficial de la radio. Encuentranlo en Estudio 92. Es bien sencillo de encontrarlo. Y estaba hablando de ese aplicativo que me lo he bajado hace poco. Bueno, recién lo he descubierto. Tiene mucho tiempo ya en el mercado. Pero es, por ejemplo, tienes un dispositivo como una tablet que no tiene plan de datos, ¿no? Tienes tu dispositivo que solamente capta señal de Wi-Fi. Claro. Entonces, tienes tu cel, que es un smartphone. Te bajas, al menos en Obistore para Nokia, te bajas el Joy... ¿Cómo es? El Joyn... Joynq Spot. Ajá. Que simplemente lo único que hace es, te manda el Wi-Fi, o sea, tu internet, te lo manda a tu tablet, ¿no? O sea, como que manda señal hasta para como cinco dispositivos, ¿no? Para cinco aparatos que tengas cerca, que no tenga un plan de datos, ¿no? Por ejemplo, hay tablets, o como el Galaxy, o como el iPad, que no tienen un sistema de internet, ¿no? De plan de datos, y con esto te puede servir, ¿no? Y yo quiero preguntarle, Andresito, y tengo el nombre en la cabeza, pero hay un aplicativo que te mata la señal de Wi-Fi de los demás... Ah... Creo que es el Wi-Kill o el Kill-Fi. El Kill-Fi, algo así. Kill-Fi, justo... Es decir, te descargas ese aplicativo a tu teléfono... Ajá. ...y te vas a un café. Es terrorismo, ¿ah? Es un terrorismo cibernético. Te vas a un café y ves a todos los ciberadictos con la cabeza enterrada en su smartphone o en su laptop. Lo que haces es, entras a este aplicativo, te saca la señal de todas las computadoras y smartphone, le pones, lo aprietas y mata la señal de Wi-Fi de todos. Ese es ser malo, ¿ah? Y lo dejas sin Wi-Fi. Regresamos en un toque, adictos a todos los aplicativos. Mano Elemento por Estudio 92. Te contamos el toque, no te limites al comprar tu celular ahora con tus tarjetas Interbank Claro Visa. Llévate todos los celulares Samsung Claro hasta con el 30% de descuento y para todos los planes actuales, prepago y pospago. Aprovecha este descuento solo con tus tarjetas Interbank Claro Visa en los centros de atención Claro. Válido hasta el 15 de mayo, no válido para líneas corporativas, combo semestral y anuales, top 20, descuento máximo, 300 soles, restricciones en Claro.com.pe, tarifarios en Interbank.com.pe. ¿Qué más hay por acá? A ver, se me pierden las... Acá está, Varena, Varena presenta el Reggae Fest 2012 con Odwana y los Cafres juntos por primera vez. Este viernes 13 de abril en el Centro de Convenciones de Barranco. Será un juergón increíble. Busca tus entradas en Plaza Baby Banda o participa en el Face de Varena y gana tus entradas dobles. Toma Varena y tomar vías alcohólicas en exceso, lo sabes, muy bien es daño y no... Yo quiero Claro TV, yo quiero Claro TV porque su guía de programación te da el nombre, te da los horarios y de qué trata el programa que quieres ver. Tú también contrata a Claro TV y disfruta de una excelente selección, eso es lo más chévere, de canal. Qué bueno, esto está buenísimo, Estudio 192 se lleva al Master of Illusion Live. Oye, son extraordinarios esos, compadre. Son buenísimos, de verdad, voy a ver cómo me gano mis entradas, yo también estoy en Estudio 192. Son de Las Vegas, los mejores magos del mundo, en un solo espectáculo del 17 al 22 de abril en el Centro de Convenciones del Hotel Mariangol. Escucha la programación de estudio para que puedas ganar tus entradas. Regresamos en un toque, este mal elemento, por Estudio 92. En un toquecito sacamos la llamada número 9 para los mil cocos, pero el rock necesita nuevas bandas, ya están abiertas las inscripciones al concurso. Bandas de Garaje 2012 en Estudio 92, ingresa a bandasdegaraje.com e inscríbete con tu grupo. Bandas de Garaje llega gracias a Estudio 92 y Coca-Cola destapa la felicidad con Coca-Cola. Y, ¿quién nos llama? Si nos vamos con la llamada de los mil dólares, no la que ganó, sino la que puede ganar el día viernes. Viernes, por supuesto. Por ahí se encuentra... ¡Ney! 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 Hola, ¿qué tal? Tu nombre, o sea, Ney se escribe N-E... Y. Y. Como... ¡Ney! 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 En el colegio sí, se me fregaban demasiado, pero no, ya en la universidad, así como que... Está bueno. Oye, Ney, Ney tiene suerte con las mujeres, ojalá tú tengas suerte con los mil dólares el día viernes, mi querido. ¡Ney! ¡Felicitaciones! ¿Dónde eres, de Lima, de alguna ciudad? Eh, soy de Huánuco, pero estoy viviendo en Lima. Ah, bueno, suerte, pues, y esa plata que se vaya a decir, 500 cocos pa' ti, y 500 cocos pa' tu vieja en Huánuco, no sé, pues. Suerte para Ney, y suerte para los mineros que parece que están a punto de ser rescatados. Pero mientras nos quedamos pegados con las noticias, nos vamos a... ¡Veinte minutos de mezcla! Jamming Joy, con la mejor música de mezcla. Ya no es Jamming Joy, ahora es Estudio Mex. Ahora es Mezclala, Mezclala, güey, Mezclala. Revisamos, mal alimento por Estudio 92. Número uno en tu mezcla. Nueve con treinta y un minutos, Adolfo Bolívar y Eduardo Tobuchi, que le ensala por Acanga. Y para darle la conclusión a las aplicaciones, es que tengas el smartphone que tengas, ¿no? La cosa es que te diviertas y no te envicies, ¿no? Porque hay mucha gente... Yo me envicie mucho con el Twitter cuando salió precisamente por un smartphone. Por un smartphone. Me volví un Twitter adicto, un Twitter salvaje, un Twittero maldito. Y ahora me he pegado con otro tipo de aplicaciones. Normalmente no descargo juegos a mi celular, aunque digan que soy un aburrido, porque te quita mucho tiempo jugar en el celular. Mejor juegas en un Play o un Xbox. Sí, lo que pasa es que cuando uno se descarga un juego, sí, te llaman las ganas de estar jugando, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando vas, estás en un sitio aburrido, como una consulta médica, y te toca esperar, o sea, esto te saca de apuro, ¿no? No, pero hay otro tipo de aplicativos que te pueden entretener mucho. Me he gustado, como cámara de fotos, el Camera 360, que es una cámara que tiene muchos tipos de lentes, muchos tipos de filtros, de colores, muchas texturas, como multilentes, como para tomar tres, cuatro fotos a la vez. Esa es buena, esa aplicación yo me la llegué a bajar. Muchos colores, muchos filtros, hay unas cámaras retro, que te da la textura de una foto Polaroid. O también para aplicativos para videos. O sea, para videos. Y para los amantes del sonido, si lo que tienes es un Drandroid, como un buen reproductor, el N7 Player o N7 Player. Es como una especie de Winamp, una cosa así. Muy bueno, muy bueno, muy fácil, muy didáctico de usar. Y siempre yo me bajo un amplificador o un ecualizador para que tu reproductor se levante mucho. Y si tienes unos buenos audífonos, pues tu smartphone se convierte en un buen reproductor de sonido. Vas a mejorar la situación. Pues no regresamos en un toque, se llama El Elemento, por Estudio 92. Nos vamos, señores, se acabó el programa. Ya, ya. Pero todavía permíteme contarte lo siguiente, que está buenísimo. Y si estás interesado, el rock necesita nuevas bandas. Ya están abiertas las inscripciones al concurso Bandas de Garaje 2012. 2012, perdón, de Estudio 92. Ingresa a bandasdegaraje.com e inscríbete con tu grupo. Bandas de Garaje llega gracias a Estudio 92 y Coca-Cola. Destapa la felicidad. Con Coca-Cola. Y yo creo que la mayoría que ahorita ya, bueno, ya termina, este, se ponen a ver noticieros y todos se ponen a expectar como si fuera un reality, lo que ojalá termine bien, que ojalá sea una buena noticia, que es el rescate de estos mineros que están atrapados en esta mina llamada Cabeza de Negro en Ica. En Ica, ¿no? Bueno, en una zona de Ica, pero, este, es cierto, ¿no? Este, desde muy temprano, al menos, bueno, no tan temprano, a partir de la tarde, se comenzó a vocear a través de Twitter, de redes no oficiales y todo. Otra vez volvemos al Twitter, ¿no? El medio no oficial. Parece, parece que ya están a punto de rescatar, y bueno, estábamos viendo los avances en las noticias, este, y están ahí todavía luchando por esto. Todavía no, todavía no. Todavía no. Pronto, supongo que en el transcurso, después de las horas, en la madrugada, quién sabe que de repente ya salgan, este, los nueve mineros informales de forma exitosa. El chino Toguchi y Adolfo Oliver les decimos chau, no se muevan. Y mañana regresen a las seis y media de la tarde con Mal Elemento en Estudio 92, número uno en tu música. Chau, chuls. All day. Come on. Yeah. Aquí estamos. Y va a la M-A-L. Enciende tu radio. Esto es Mal Elemento. Disfruta lo en sano con Adolfo y el chino. Siempre en buena onda y con estilo guido. Mal Elemento. Número uno como ninguno en Estudio 92. Mal Elemento. Música que arma el party y su lírica tremendo. Sol Elemento. Estudio 92.